En la sala de informática está todo el departamento de ciencias naturales. En ciencias naturales se está trabajando con estudios de casos. Se trabaja, por ejemplo, guardiánas del medio ambiente, que nosotros tenemos en el proyecto. En el guardián del medio ambiente nosotros trabajamos, por ejemplo, con el tema de reciclaje, la reutilización, cómo separar la basura, después estamos haciendo documentales. Eso en la parte digital. Sí, que yo por lo menos escuché, por lo que escuché ahí, mientras estuve en ese cachito ahí, que lo quieren llevar a otro distrito, el tema de lo que es reciclaje. Claro, sí, y la idea de que están trabajando acá en medio ambiente, realmente impactó tanto que ya hay otros distritos que quieren tener el mismo sistema y armar una cooperativa, porque acá hay una cooperativa que se dedica a recolectar por barrio todo lo a la separación de residuos. Buenísimo. Y mientras tanto hay dos salones más. Y hay dos salones de comunicaciones que están en el laboratorio de físico-química, que ahí están trabajando con cortos. Entonces, cada profesor, en base al primer encuentro, está trabajando en el aula con los alumnos y están diciendo qué propuesta está realizando cada uno. Y en el otro salón, que es en biblioteca, es toda la parte del embajamento de sociales, y se está trabajando con un software, que es 2MP, que es base a imágenes satelitales y también estudios de casos, que también pueden hacer cortos, pueden hacer documentales. Eso depende de la propuesta que cada profesor ha podido llevar al aula. Depende de cada grupo de alumnos, porque por ahí a algunos se engancha que les gusta que lo filmen, otros quieren hacer un documental e investigar. Así que cada cual elige cualquiera de las tres oportunidades, porque son tres talleres, vendría a ser. Exacto, porque el programa Conectar te ofrece las herramientas, y vos después los aplicás de acuerdo a tu área. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.